¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vlog, hoy debutamos en el molino, Sporting de Gijón Rayo Vallecano, entonces bueno. Antes de nada me presento, soy Pitufín y estos días estoy de visita en la nariz del Pony23. Me está gustando mucho Asturias, la sidra y el cachopo. Deja un like por Pitufín o si no tendré que ir a visitarte e instalarme en tu cara. Un abrazo crack de crux. Vídeo en plan, oye, ya que empieza la temporada, que está lloviendo, vamos a darle caña. Si os molan estos vlogs también aquí en Gijón, like, suscríbete, activa la campanita y ojito porque hoy traigo la camiseta del equipo alemán este y del Heidenhen porque en Instagram vosotros lo elegiste. Así que ya sabéis, seguidme en Insta porque hago encuestas y tenéis voz y voto. Voy con Sarita, Sarita, saluda a tus fans, va. Vamos a ver hoy un poco Gijón, no será un vlog tan tocho como los de la serie fuera, pero vamos a ver un poquitín el ambiente del primer día, ¿sabes lo que te digo? Está lloviendo, alegría, agosto, tormento, unos rayos aquí de la Virgen. Yo aquí bajo la lluvia y Sarita, ¿eh? Colparado es, miren lo que hay, miren lo que hay. Vale, cracks, lo siento por el intervalo espaciotemporal, pero lo que viene siendo, os iba a enseñar todo lo que bebí, mejor no, ¿vale? Vamos para el estadio y yo os enseño aquello que mola mucho más. Escasos instantes hasta que empieza el partido. Ya está aquí Sarita, ya prepara con la coleta, ya se amarró el pelo para animar a muerte. Ya llegó Lino, Lino. Ya empieza a rugir esto, primer partido. Rayito, hermano, tenéis que perder el trejo. Trejo, trabajo, ¿eh? Y mirad, os enseño esto, va. Falten cinco minutos, además, mira, 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 mira. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sporting, equipo del secretario, que tanto has luchado, a la voz del fútbol. Última la lucha, la calla sin pesar, a Europa Real Sporting. ¡Hey! 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 ¡Me viste a los dos! ¡Vamos! Y así quiero aplausos más fuertes para ellos, para los amantes, para el Sporting, un 10 y 9 en el 3, estos son los hombres del Sporting. ¡No topados! ¡13! ¡10! ¡Amerillo! ¡Hey! ¡17! ¡Uney Medina! ¡Hey! ¡5! ¡Borja López! ¡Hey! ¡6! ¡Josy Juan Mamín! ¡Hey! ¡15! ¡Francisco Molinero! ¡Hey! ¡18! ¡Ami Cuevo! ¡Hey! ¡14! ¡Nacho Mande! ¡Vamos! 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 ¡22! ¡Capital, unicapital! ¡Pablo Mare! ¡23! ¡Chuca! ¡24! ¡Pedro Díaz! ¡Vamos! ¡Salía Pedro Pérez, el marcador! ¡Pedro Díaz! ¡Salía Pedro Pérez, el marcador! ¡Pedro Díaz! ¡Vamos a ganar un minuto de silencio por el padre del jugador del primer equipo, Carlos Cordero, así como por el esproquilando Adolfo Pulgar, y cuantos esportingistas de corazón nos han dejado en los últimos meses, como han sido los casos de Arturo Fernández y José Antonio Minto. ¡Nueve minutos de partido! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ya pensaba que la gente no había conocido, de esto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien y Molinón! ¡Bien, bien S bio! ¡Bien, bien salinas! ¡Bien! Bien ahí, loving... Avisando a Molinero Avisando a Molinero Falta Tres cuartos de campo Hacia los banquillos No tenemos Al becan Charlie Cacarmona La Nacho Y Manu García No sé si esperar algo o no Pero Ver veremos Coloca Manu Gol Gol Tira Tira Al Alguero Tira ¡Vamos! 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 ¡Vamos Borja! ¡Vamos! ¡Valúndola! ¿Quién la sacó? ¿Quién la sacó? ¡Vamos! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja! ¡Vamos Borja Grande! ¡Vamos Borja Grande! No digo nada Corno Nacho Méndez Y Manu García Aquí debajo Es que veo a Manu García Y te juro que se me pone Pero gordísima Te lo prometo Como el cuello de un ganso ¡No! 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 Manu Más fuerte Más fuerte Más fuerte Descanso gente 1-0 El árbitro muy mal Pa' mí Pero en general O sea Pitando faltas que no eran Tarjetas que no eran Muy piel fin el árbitro Pero bueno Vamos a seguir Bueno cracks Empezó la segunda parte Gol anulat Gol anulat Por For The Jogo No lo vi No vi el VAR Habrá que confirmar Pero hubo gol anulat Esa harina Cómo se pon con los chasquis Mírala 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 ¡Ah! Te pille hermano Te pille hermano No te escondas No te escondas No entiendo nada Gol del Rayo Vallecano Mariño No sé muy bien Qué hace Mariño Tuvo 5 segundos Pa' salir Fácil No sé tío No sé Qué gol más Qué gol Qué tontería de gol Qué puta tontería de gol Tío Pa' mí Pa' mí Pa' allá Mariño Es que el Pai Huye doble No sale Y entra por su palo Tío No sé No podemos decir Namariño Porque salva más De lo que tal Pero Hola anulat al rayo Hola Jogo Me cagón dios La hermano Qué es lo que hay Qué es lo que hay O sea Me cagón dios Qué mal árbitro Qué mal árbitro Qué mal árbitro Tío Segunda amarilla Nacho Méndez Tío No es ridículo Tío Hostia Qué mal árbitro Tío Hostia Qué mal el árbitro Tío Bueno Pues nada Jornada 2 Segunda jornada Con 10 Ya lo que hay Jornada 2 Segunda jornada Con 10 No entiendo nada Tío Una putada Ya lo que hay Vergonzoso lo de este árbitro Pero vergonzoso O sea Lamentable Tío Que estemos con 10 Y este árbitro Aquí tío Riendose en la puta cara De la gente Hermano Loco 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 3 minutos 3 minutos Lanzando por el medio campo Sin ir a ver la puta repetición No me juegas chaval Bueno Primer cambio Aitor por Cris Normal 2 puntos Oye Aitor no tuvo Suerte Pero bueno Lo que hay Con 10 Se va Yuka Entra A ver que tal Yuka no tuvo ninguna Yuka ni una Ni una ¡Oh tía! ¡Venga hombre! ¡A volar! Roja Entraba por detrás Álvaro que se iba solo Tío ¡Claro! ¡Vamos hostia! ¡Vamos! Manu García La magia Manu García La magia La magia hermano ¡Cijón! ¡Vamos a ganar! ¡Cijón! ¡Vamos a ganar! ¡Cijón! ¡Vamos a ganar! ¡Dale loco! ¡Dale! La falta ahí es cojonuda Va a tirar Álvaro Vázquez La falta ahí es muy cojonuda En serio A ver lobo A ver si que haces lobo ¡Vamos lobito! ¡Vamos lobito! ¡Vamos lobito! ¡Vamos lobito! ¡Aaah! ¡Dios! ¡A nada! ¡Se va Pablo! ¡Ovación increíble! ¡Dios! ¡Partidazo! ¡Muy bien Pablo! ¡Muy bien Pablo! ¡Muy bien Pablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Extremo izquierdo trabajando como la Virgen Entra Manzambi Bueno Peña Cambio radical Acabó el partido Y se me fue la pinza ya de grabar en el templo Al final Empate a uno Creo que Bueno Puede ser justo el marcador Tengo que ver la jugada del posible penalti De la expulsión Y tal y cual Pero bueno ¡Hielo que hay! Pues nada Reparto de puntos Nos vemos en el próximo partido Like Suscríbete Coméntame lo que tuviste por ahí Y nada ¡Hielo que hay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!